Bienvenidos, bienvenidas una vez más al canal. Seguimos con el modo historia de Street Fighter V y nada vamos con los personajes de esta semana. Ya advertí en el vídeo anterior que a Bison lo dejamos para el final. Hemos hecho estos que ya tenemos al cien por cien. Continuamos con Karin. Karin a Birri le tengo unas hostias buenas y casi casi me gana. Entonces vamos a buscar a ver qué tal Karin si nos va. No sé quién es Karin, siempre lo digo en cada vídeo. El lore de Street Fighter V no lo tengo. Lo estoy descubriendo con vosotros. El juego mayordomo es una tradición horrible. Tiene tanta presencia. ¿Esto es la forma más pura y fuerza de un novio? Mira, justo en el vídeo anterior acabó. Bienvenida, bienvenida Karin. La técnica última pasó a la cabeza de la familia de Kanzuki. Y me ha un chico. Es que no me ha gustado mucho. Es que el siglo XVI. Es que el siglo XVI. Y es que el siglo XVI. Es que el siglo XVI. Y es que el siglo XVI. Ese es que la de la chica no lo llevaste. Es que el xVI. Es que el xVI. Es que el xVI no tiene otra cosa. Y... el xVI. Pero yo solo me dijeron con el ministro. Yo no estaba hablando de ti, Mio. ¿Qué ataques tiene esta? Una buena hostia. Bueno. Voy a tomar a no conocer este personaje que no he usado nunca en mi vida. Yo me quedé en Street Fighter 2. Tenía un trauma con Street Fighter 2, Alpha, Turbo. Ahora, continúo con la historia. El maestro Kanzuki de hace 100 años. Lleguando con un hermito legendario. La pensión me emociona. Preparate para la desaparición. Sí. Ahora, presionamos a India. Pero... ¿Por qué solo fui aquí? Pues resulta que... Hoy... Deja así. Deja así. Y hoy... El enfoque será enseñarles cómo teleportar tu mente, espíritu y cuerpo a un lugar diferente. Este lugar debería ser el lugar correcto. Este lugar debería ser el lugar correcto. Hola. Muy bien verte. ¿Qué te trae aquí? ¿Qué te trae aquí? Estás muy cerca de casa. ¿Shibasaki? Sí. Recibamos la noticia. Un maestro de Senjutsu está cerca de aquí. ¿Sabes algo de eso? ¿No es el superhéroe? ¡Está flotando! No sé si no yo. Estoy seguro de que no yo. Senjutsu y Yorga... Son dos vehículos muy poderosos en decir la verdad. Aunque sus valores son similares... もり dos veces... ¿Has sentido? Pude sentir todas estas diferencias. En el tiempo que lo encontré. ¿Dónde fue este? Unos días hace. Pero estoy seguro de que no se ha ido a este lugar. No se ve su apariencia meters cerca de aquí. Vamos a seguirlo. ¡Ojo! ¡Dalcino! ¡No vamos a volver para acá! ¡Ojo! ¡No me acordaba que he estirado el brazo! Como iba diciendo, yo de pequeño jugaba Street Fighter 2. Y en el Street Fighter 2 como aturbo, supe una mala experiencia con un compañero de clase que me gano 52 partidas a uno. Y desde entonces, decidí no volver a jugar nunca más a estos juegos. ¡Vamos! ¡Vamos! la fuerza de la realidad Se ha hecho, entonces por favor hazlo La esencia de yoga, has ampliado tu maestro de ello Y tu habilidad continúa a impresionar Tu espalda puro es un dono Debe seguir a refinarla Tienes que me arquecer Antes de llegar, estaba estaba enseguida de un policial en la arte de la teleportación ¿Teleportación? ¿Es algo que puedes enseñar, amigo? Por favor, cuidado no me importa es una terrible shame que no pudiera luchar con el hermit pero es hora de ir ¡Puede! ¡Mi muzzle de iron! ¡Muchas gracias! Parece que un trozo de suerte parece que la destino se llama ¡Qué sorpresa! ¡Es muy bueno verte! ¡Oh! ¡Todavía hay algunos restos! ¿Tienes que ir con la Z? ¡Ojo con la Z! ¡Nuevo ruso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Basabraba! ¡Karim! ¡Basabraba! ¡Basabraba! ¡No! ¡Ya that we've gotten rid of that nuisance! ¡Lets begin! ¡Nap! ¡Vamos a ver con las destructiones! ¡Hostia vaya ayuda! la mapampepadu ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me la bloquea, tío! ¡No me la bloqueo, rata! Estás a una patada. Un toque. Son sencillas, que deben estar a nivel bajo este para que lo hagas fácil. ¡No me la bloqueo, rata con amor! El armado de la famosa Red Cyclone. Es un movimiento muy fuerte, con habilidades muy honedas. Voy a revisar mi datos. ¡Vamos! ¡Vamos! vamos los mil días tan amas que un son como la rota la hacienda, la hacienda somos todos madre Sakura Sakura yo estaba tan feliz de escuchar de tu steward quería verte, así que aquí estoy le dije a los ninjas de la glada tal vez estaríamos tarde va a estar bien ahí abajo? no, va a estar bien estoy feliz de verte no te has cambiado nada pero entonces es así como me gusta vamos a empezar? trajlo vamos vamos let's go bueno, ya hemos terminado ya sabes que vamos a ir Sakura vale, pues tenemos ahora toca Erremica Erremica, perdón no sé quién es Erremica bien ahora vamos a ver se ha ido un poco madre mía los globos estoy muy segura de que va a estar en algún lugar alrededor de aquí ¡Mester Zangiev! oh, entonces eres tú MiG he escuchado sobre tus grandes logros ¡oh, no! next to the achievements of the Red Cyclone I've done nothing ok ok as we've not seen each other you will show me pig nos guests and let me drink you ready for this? luchadora libre yes, thank you for giving me this chance no 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 es bueno ostia vaya pelago el arma tío claro que sí, vámonos de viaje vamos a seguir y finalmente le encontramos como espíritu más 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 es un honor te acompañe en esta jornada sí por qué es una vigilante ¡Tiene nada que hacer con ti! Si me hubiera que superar tu crimen, nunca podrías enfrentar a Master Zanki al principio. ¡Aquí! ¡¿Qué? ¡Oh, chido! ¡¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? 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 Claro, espérate! ¡¿Qué es miera?! ¡Aquí está perdida! ¡Aquí está perdido! ¡¿Qué? Compácil! ¡Aquí está perdido! ¡Queenden! Ajá! ¡Para chistir! ¡Lo cortas! ¡M опú es el ¿Sabes por qué? Porque no tienes la fuerza del espíritu de musculo. No me importa. Y no sé ni siquiera de lo que estás hablando con este musculo que sea. Significa, por supuesto, que... ¿Qué es el espíritu de musculo? Déjame saber lo que descubieras. ¡Nos vemos nunca! ¿Está bien? ¿Está nueva para mí? ¡Lara! ¿Estás empezando con el espíritu de musculo. Esta vez, voy a obtener el espíritu de musculo, aquí y ahora. ¿Está bien? ¡Gracias por tener este combate conmigo! ¡De supuesto! ¡Ahora mostrame lo mejor que tienes! ¡Escaculazo! ¡Se me hace mucha gracia! ¡Ah! ¡Que me gana! ¡No! ¡Era promi! Supongo que se deben de escuchar los botones del mando porque le pega a todos los botones. Con un loco. ¡Es maldito! ¡Ahí hay un medio del combate! ¡Eso es vicioso, tú! ¡Eso es! ¡Yo protegeré a ti! ¡Estoy perdiendo! ¡Va a volar! ¡Eso es! ¡Pues sí, hija mía! ¡Mastro Zonghiyev! ¡No creo que mis habilidades se han desarrollado en este momento! ¡Mica! ¡Ya tienes el espíritu de mí! ¡Cuando te quedaste ahí, te pareces sin miedo! ¡Vas a volar! ¡Mustro Zonghiyev! ¡Mustro Zonghiyev! ¡Va a ver! ¡La fusión de musclos y espíritu! ¡Eso es el espíritu de musclos! ¡El único que necesitas ahora es continuar en el entrenamiento de musclos hasta que seas el mejor! ¡Mustro Zonghiyev! ¡Mustro Zonghiyev! Camaradas de espíritu muscular. ¡Para mío! Y Buggy. No sé quién es Buggy tampoco. ¿Qué pasa para que se escuche? ¡Oh! Pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Si os ha gustado darle a like, suscribiros y todas esas cosas que dicen los Youtubers. Y nos vemos en la próxima.